Se nota que has perdido la brújula, el sol está pegando y de lleno Si todavía fuera verano, te diría que te quiero Hoy no sé qué hacer, la vida me ahoga aún más y no sé qué respirar Todo es lo de menos, no soporto tus risas, tus ojos, tus labios, mi hacienda Hoy no sé qué hacer, la vida me ahoga aún más y no sé qué respirar Ahora quiero estar en esa cama en la que tú y yo estaremos siempre juntos Siempre one, siempre one, siempre one